¿Qué decisión ha adoptado la Junta de Castilla y León sobre la instalación de un acelerador lineal en Ávila? Para contestar tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Como sabe su señoría, estamos desarrollando un modelo autonómico de radioterapia en Castilla y León, naturalmente incluirá Ávila. Lo estamos haciendo de acuerdo con los profesionales de la radioterapia, con los jefes de servicio de oncología radioterápica y de radiofísica. Y esto nos han planteado las líneas estratégicas de este proyecto, que pasa, como sabe, por la consolidación de las unidades que existen en este momento y, en segundo lugar, en su último informe, abren la vía para la implantación de unidades satélites. En eso estamos trabajando, en ambas direcciones, en consolidar las unidades que existen y en establecer los procedimientos que hagan posible el desarrollo de unidades satélites en los restantes hospitales o en alguno de los hospitales de Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Martín Juárez. Sí, gracias, señor consejero. Bueno, yo quiero recordar que 11 años desde 2007, pues es un plazo muy generoso para ganar tiempo, coartadas, excusas y algunas mentiras, si me permite. Bueno, en cualquier caso, los tres últimos años lleva usted recogiendo informes, que lo que me preocupa es que ya no le quepan en los archivos. Esa es la conclusión, ¿no? Que primero van a consolidarse las unidades existentes y luego las unidades satélites. Yo quiero recordarle que los enfermos de cáncer, 60.000 personas en Ávila, todas las instituciones, la Asociación del Cáncer le hizo llegar a usted un informe de la SEOR, de la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia, hace dos años, donde claramente decía que reuníamos todos los criterios y desmontaba pues alguna de las falacias sobre la seguridad, la calidad, etcétera, etcétera, que a usted, bueno, pues ese informe no le ha servido. En 2016 usted se da tres meses para informes. En 2017, dos, bueno, han pasado 24 meses y hoy nos dice que van a consolidar las unidades existentes. Pero tiene que explicarnos eso. El señor Herrera, en junio de 2017, dijo que en 2018 empezarían a implantarse las unidades satélites. El señor Raúl de la Hoz, con muchísimos acompañantes del Partido Popular de Ávila, fue también en junio de 2017 a Ávila decir que urgía una respuesta a una reivindicación justa y una unidad satélite en Ávila. Bueno, en esa estrategia 2017-2020 sí que vimos en los presupuestos 700.000 euros de la estrategia de radioterapia sin provincializar que hoy es un buen momento para que nos diga en qué se van a concretar, dónde, cuándo, en qué momento, para qué, o si no piensan ejecutarlos. Pero, mire, desde luego en Ávila ya no se soporta ni un plazo más. Díganos qué significa consolidar las unidades existentes. ¿Durante cuánto tiempo? Eso significa que un área de salud va a tener cuatro aceleradores lineales. ¿Qué criterios de población de los que exige Ávila hay ahí? Ninguno, ninguno, claramente. Un área, cuatro aceleradores, otro área, ninguno. Siguen desigualdades, discriminación, trato injusto para los enfermos y desplazamientos tortuosos. ¿Durante cuánto tiempo van a estar consolidando las unidades? Lo que dijo el señor Herrera, lo que dijo el señor portavoz del Partido Popular en 2018, como no se hace de un día para la mañana, pues díganos en qué mes, qué día, a qué hora y en qué minuto del 2018 van a hacer algo en Ávila. Y díganos también, señor consejero, la empatía con los enfermos donde queda. ¿Se ha reunido y ha escuchado de viva voz durante estos tres años un solo momento a los enfermos de cáncer de Ávila? Porque la decisión es que usted dice que ya no. No, es que eso es lo que quiero trasladar a los abulenses. No en 2018. Señora Martín, termine. Eso es lo que queremos saber. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues intento aclararle alguna de sus preguntas o explicarle alguna de las cuestiones que planteaba. ¿Qué significa consolidar las unidades existentes? Pues dotarles de la tecnología necesaria para que puedan desarrollar con mejores resultados los tratamientos de radioterapia. Y hacerlo, además, para que puedan vincularse a unidades satélites. El concepto de unidad satélite, como es relativamente fácil comprender, supone una vinculación entre el satélite y la unidad de referencia. En eso es en lo que estamos trabajando. ¿Cómo estamos consolidando las unidades existentes? Pues con la adquisición de tres nuevos aceleradores lineales, con la actualización de otros dos, con la adquisición de un equipo de radioterapia intraoperatoria. Esas son algunas de las medidas que estamos adoptando. ¿Cómo estamos...? Déjeme que le vaya contestando a lo que usted pregunta. Si quiere, se contesta usted misma. Yo me siento y usted sigue. Yo intento contestarle. Consolidación de las unidades existentes. ¿Por qué es imprescindible? ¿Por qué nos dicen los expertos que es imprescindible? Porque si no, la dependencia de las unidades satélites no tendría funcionalidad. Estamos hablando de una cuestión muy importante. Estamos hablando de resultados en cáncer, de recidivas, de curación. De eso estamos hablando y de eso nos hablan los expertos. En este momento estamos trabajando también para avanzar en unidades satélites en la definición de ese modelo organizativo. ¿Qué relación, qué dependencia, qué sistema de información debe conectar entre el Hospital de Salamanca y el de Ávila, por poner un ejemplo? Estamos trabajando para incrementar la oferta MIR de médicos especialistas en oncología radioterápica este mismo año. Usted no ha reparado en eso, ¿verdad? Ya sé que eso no le preocupa. Pero si no tenemos oncólogos radioterapeuticos y si no tenemos radiofísicos, difícilmente vamos a poder seguir ampliando este servicio. Y estamos trabajando en una otra cuestión muy importante, que es la regulación de la vinculación del personal, que tiene que tener la capacidad de trabajar en la unidad de referencia y en la unidad de satélite. Y desde luego yo le puedo decir que me he reunido muchas veces con la Asociación Española contra el Cáncer, bastantes veces con la Junta Provincial de Ávila y con su Junta Directiva y con muchos pacientes de cáncer. Se lo puedo asegurar, sé de sus problemas y también le puedo decir que la atención a los pacientes con cáncer en el Castilla y León tiene muy importantes niveles de calidad que me gustaría que alguna vez usted reconociese. Muchas gracias.